Uno de los mejores de El Salvador, si no me equivoco, ¿verdad? Tenemos al buen Wolfen. Y por otro lado, Big Fred. Uno de los dos mejores de Tegucigalpa que siempre está peleando ese primer spot. Y aquí lo tenemos con nosotros. Venía por eso el PS5. No se conforma con el monitor. No se conforma con la Gaming Share. Vemos Gaming Share Vortex. Y también el monitor es marca Vortex. Y el PS5 para ese primer lugar. Y bueno, señores, nos vamos con todo. Bueno, esta es Loser's Final. Y vamos, corrijámosle el bonito. Démosle con todo. Vamos a PS2. Mapa tan esperado por todos. Menos por mí. Cansado de verlo. Pero con ánimos a narrarle a este bonito matchup. Tenemos al DLC, Kazoo y al personaje que no muchos creen. Que simplemente te gana las peleas. Y Big Fred. Si no me equivoco, esta es la segunda vez que se están enfrentando. Alguien que me corrija. Gato. Sí, pero... ¿Quién sacó a Fred? Ah, Wolfen lo sacó. Entonces se podría decir que esta match es la venganza. Esta puede ser la venganza de Big Fred. Un poquito de peligro Wolfen fuera del stage. Se recupera. Buenísimo para agarrarlo. Esto puede ser el stock, pero Wendy hay. Big Fred se mantiene con todo dentro del stage. Está con ganas, no se quiere ir. Esta es la hora. Este es el momento de la verdad. Si quiere seguir en esto. Tiene asegurado a uno de los tres premios. Eso es correcto. Porque estamos viendo a uno de ellos. Que va a ser garantizado en tercer lugar. Y el otro que puede ir a ser contrincante para el primero. Y bueno, Big Fred es quien rompe el balance. Y se lleva esta primera stand a su favor. Bueno, inmediatamente le quita la primera stock Wolfen a Big Fred poniendo este juego nuevamente emparejado. A esos están empatados. Volvemos a Neutrals. Rosalina contra Kazuya. Ambos personajes estaban relativamente 0%. Wolfen le logra acumular 80% en tan siquiera un simple opening. En este caso ya está en peligro Big Fred. Ya está posiblemente en Killed Percent. Le hace el spike. No es suficiente. No le da el sweet spot. Logra agarrarse del edge. Trata de meterle ese ataque. No lo conecta. Fue mucho. Lo dejó muy abierto. En este caso Big Fred aprovecha y le metió 46%. En este caso se lo regresa a Wolfen quitándole la segunda stop. Wolfen con una ventaja. Debería de tratar de aprovechar este momento para poder alargarla un poco más. 50%. Big Fred no se quiere dejar. 70%. Jugando con mucha paciencia. Diciéndole a Luma como el minion que es. Andase la chamba por mí. Y lo puede llevar Wolfen en peligro. Tratando de recuperarse en el stage. Por Parry. Por Parry. Lindo. Está con todo. Un poquito en el aire. El buen air dodge. Este Wolfen tiene que tener bastante cuidado. Está en el off stage. Ese láser siempre, siempre, siempre se lo calcula bien Big Fred para absorberselo. Perdió el range. Pero se lo responde Big Fred con ese up smash. Dejando este juego nuevamente emparejado. Ambos jugadores relativamente con poco porcentaje. En la última stop de este primer juego. Wolfen con 29. Rosalina con 14. Tiene que tener bastante cuidado. Wolfen está en el edge. Está acumulando chip damage. Con la Luma acumulándose 45%. Wolfen tiene que tener cuidado. Big Fred se lo lleva. Y a regreso retoma el juego. Estaba muy atrás y pues miralo. Jugándolo súper bien. 66%. Wolfen fuera del stage. Con peligro. Luma puede controlarlo. Así atraviesa en medio de ellos. Good Robbie para poderlo alejar. Pierda Luma. Perdió a Luma. En este caso Big Fred está solo. Simplemente tiene que enfrentárselo a sola sin su amiga Luma. Tiene que tener bastante cuidado. Está haciendo muchos roles. Se lo castiga Wolfen. No está en kill percent aún. No lo es suficiente. Ya dos. Bueno, los dos ya están potencialmente a morir. De un smash attack bien cargado. Wolfen ahí con un pequeño miss input. No se lo castiga Big Fred. Pero creo que fue suficiente Stalin para que le saldiera Luma. Excelente, Padre. Esto que acaba de hacer el buen Wolfen es simplemente a lo que nos referimos con el DLC. El DLC Power. El experto de Kazoo ya está un poco lejos. Saludos a Putters que está aquí con nosotros. Señores, saludos al chat. Estamos totalmente en vivo en la página de Smash House HN. Tenemos alrededor de 40 personas que nos están viendo. También al grupo, la comunidad que tiene, que han creado en WhatsApp. Hay una comunidad en WhatsApp que siempre está pendiente con los juegos. Es la, no quiero decir el nombre mal, Smash Ultimate Latinoamérica. Vaya. Que pasa pendiente. Sí. Bueno, en este caso vamos al segundo juego. Wolfen tomando el primero. Haciendo que Big Fred cambie de personaje a Daisy. Cada mencionante que dice también. Tiene potencial de combos contra Kazoo ya por el simple hecho de que Kazoo ya es, bueno, es pesado. No tiene mucho, no tiene mucho aerial drip. Entonces, Big Fred tiene bastante chance aquí de cambiarlo. Hey, Putters, ¿quién gana el macho? Kazoo ya dice. Yo creo que Putters. Si Putters dice que gana Kazoo ya, cuando dice que Kazoo ya pierde todo. Eso, eso, eso es. Ese man está biased. Ese man está biased. Putters siempre va a decir que el macho le gana Kazoo. Bueno, estamos ahora en Town & City sin plataformas por este momento. Momento mega, momento sin nada. Vienen los combos, lo puede agarrar 100%. Wolfen tratando de devolverle el favor, el porcentaje perfecto encima de Big Fred. Quiere hacer lo posible para tomar esta ventaja. O sea, en los rábanos, podría funcionar una vez más. Se ha agarrado por este combo. Down B para acabar el stock. Yo creo que a eso se refería Putters. Sí. Bueno, también tenemos aquí a WD. Main pitch diciendo que no, que no lo gana. No se deja Big Fred. WD recupera rápidamente lo que había perdido. Si comemos nuevamente el neutral. Mira, solo de un opening. Ve lo que te dije, los combos. O sea, de un solo opening acumuló 75, 91%. Wolfen peligrando en el edge. Se lo castiga con un fair. Le pochea el shield con un nabo. Lamentablemente no es suficiente. Le comió el segundo salto. Wolfen no logra llegar. En este caso, Big Fred lleva la delantera. La delantera con Daisy, con esos nabos. Wolfen tiene que tener bastante cuidado. Porque esos nabos, o sea, le sale Mr. Saturno, le puede romper el shield. Creo que es una combinación del mapa y el pick que le está dando todo el favor a Big Fred en esta. Yo siempre viendo a Putters, a ver si me equivoco o no. Bueno, es que aquí, bueno, dicen que realmente los blasts of de esta stage son relativamente pequeños. Pero realmente se mantienen igual. Es que Katsuya es lento. Solo es que Townance, solo que este stage está más cerca. Es que lo que voy a decir es que Katsuya es lento. ¡Le salió la bomba! Le salió la bomba a Big Fred. Tiene que tener bastante cuidado. Este shield está demasiado pequeño. Wolfen ya no puede. Inteligente manera de Wolfen de jugarla. Paciencia. Escudo en el momento perfecto. Y jugó a la reacción. Esta vez el opi no le funciona. Big Fred con la ventaja. Wolfen en un poco de peligro. Se recupera dentro del stage que está en peligro. Va a querer entrar. Una vez más. Siento ni es gozo. Pero no le funciona. Se le puede ir el red line. Esta vez lo agarra de regreso. Y lo consume perfectamente para quitar el stock. Esto puede ser a favor de Fred. Pero igual estamos hablando de Katsuya que puede retornar de esto. Sí, Katsuya tiene... O sea, Katsuya es bien notorio de robar stocks. Katsuya es bien notorio como dicen la gente aquí. Es bien pajero. Te puede quitar la stock en un abrir y cerrar de ojos. Buena Big Fred haciendo el DI correcto. Saliéndose de ese combo. Los rábanos están saliendo. Hay plataforma. Podría ayudarlo como... No aprovecharlo. Buen side beat. Pero el DI está en esto. Juega Mario Kart. Está de regreso. Wolfen. Peter Loppel nos espera. Wolfen sigue. Vienen los combos. Cuidado. Big Fred puede estar en peligro. Muy agresivo. No es castigado. Down throw, forward throw. No, no muere. Aún no muere con un throw de Daisy. Esto tiene rage. Está en manos. Está en peligro. Pero un golpe puede ser suficiente. Wolfen, paciencia. No lo es suficiente. En este caso, Wolfen ya acumuló 95% en Big Fred. Tiene que tener bastante cuidado. Wolfen con 187. Cabe mencionar que tiene full rage. Wolfen tiene full rage. Ambos están de toque. Ambos están de una más. La paciencia, pero falla. El DI no le basta. Muy, muy, muy buena jugada de parte de Big Fred. Tiendo la expresión a ese shield. Haciendo dos veces ese side beat. Increíble trabajo de Big Fred. Haciendo el DI perfecto luego del side beat. Logra veitearlo. Y lo castiga inmediatamente para llevarse el juego a su favor. Muy bueno, muy bueno. Es lo que piensas. Le metió bastante presión. Le metió muy buena, muy buena presión con ese double side beat. Y es algo que creo no se esperaba Wolfen. Normalmente los pitch mains no lo hacen. Porque lo dejan muy... Te dejan muy vendido. ¿Qué diría WD? WD, jugador de San Pedro Azul, main pitch. ¿Eso es neutral? Hacer dos veces side beat. No. Va. ¿Ves que te dije? ¿Quién gana? ¿Quién gana al macho? Pitch lo gana, decimos. Yo creo que el mapa, el personaje, fue algo que definió bastante en esta segunda pelea. Vamos a ver cómo le va en este mapa. Wolfen ha cambiado al Banjo. Uy. Banjo, espero que Lara esté tomando notas. Lara. Creo que Lara está orgulloso. Y al fondo está viendo Lara meticulosamente el swing. Una vez que vio al Banjo. Espero que Pirri esté orgulloso. Saludos a la Ceiba, que también están aquí con nosotros. Uy, uy, uy. Side B se lo capea tranquilamente. Un Wonder Wing abajo. Tiene cinco opciones para hacerlo. Aquí realmente Wolfen la que tiene, o sea, no la ventaja, pero algo que sí tiene a su favor es de que también puede estar en el neutral, con puros proyectiles. En este caso ya no es Big Frey el único que puede tirar proyectiles. Ahora Big Frey tiene que preocuparse por los de Banjo. Estos los combos sí le están saliendo. Buen grab. Hay un buen follow-up al regreso de esto. Wolfen viene de regreso al stage. El Wonder Wing esta vez sí conectaba. Tiene dos más en almacenado. Pero vaya, bueno. Sí. De regreso los golpes. Tratando de tomar control. Golpe tras otro. Aprovechando. Bien castigado. Wolfen sabe. Para acá tiene ese Side B. Uy, buena, buenísima de parte Wolfen. Vamos a jugar esa en el Edge. ¿Es posible? ¿Será que llega Wolfen? Claro que sí, pero en este caso ya no tiene ninguna Wonder Wing. Wolfen tiene que tener mucho cuidado. ¡Los rabanitos, los rabanitos! Justo a tiempo se agarra el Edge. Le pega ese back air suficiente para quitarle ese stock. Eso es un back air, ¿eh? Sí, es un back air. Está ido. Creo que tanto como Lara como WD están tomando notas ahorita. Bueno, parece que la Daisy puede ser una mejor respuesta de lo que ha sido Rosalina. Yo creo que sí. A estas alturas creo que sí. Ahora hay otro match-up. Este match-up es un poquito más igual que hoy día. Uy, qué buenísimo el pair. Lo manda acabándolo. Wolfen tiene una... Tiene... Perdón. Wolfen trata de no perder esto. La ventaja que podía haber agarrado Big Fred. No lo logra hacer. 50% se recupera tranquilamente. Uy, buena, buena, buena. Vemos con un hit. El near que no conecta. Big Fred, buenísimo movimiento. No se lo puede predecir. No hay ningún down-o de hecho todavía. Así que vemos este juego está realmente en neutral nuevamente. Banjo con 70% acumulado. 88, ¿no? Que estamos hablando. Big Fred apenas con 20%. Wolfen está buscando una entrada. Le conecta a Zephyr con ese side-B. Acumulándole 62, sube 65. Wolfen en 117 está off-stage. Peligra esa stop. Regresa por poco la amenaza exagerada de Big Fred. Le dice, papi, esta es mi casa. Tené cuidado que te puedo castigar. El down tilt mandándolo fuera. Sí podría recuperar, pero el down tilt de nuevo. Castigándolo. Uy, quería quimpearlo. Míralo, pero qué bonito. De regreso, el baile en la plataforma. Parece, parece colografía. Big Fred. Se tarda un segundo. Sí, es que estás planeando que va a ser mashing. Lo hace perfecto. Le hace un win-mix-up de Fred a ese tipo de respuesta. Te quieren pasar, tené cuidado. Wolfen está en el edge. Peligra esa stop. Trata de sacarla a Wonder Wing. Se la interrumpe Big Fred. Nuevamente estamos off-stage del lado derecho. Logra meterse dentro. Gracias a ese nabo que le tiró Big Fred. Nuevamente ambos jugadores están en Q%. Wolfen con 182. Big Fred con 115. Un poquito raro ese side-team, pero no se lo castiga Big Fred. No hay castigo. Regresa tranquilamente al stage. Wolfen está de regreso en el neutral. El dash attack. Pero Wolfen no falla con los D.I.'s. Errores que vimos al inicio del torneo. La Pulse parece que estos no los tienen. Y Big Fred castigando esa caída. Robándole este stock. Y está en su última de este segundo juego. ¡Buena! Uy, excelente side-team. Muy buen side-team. Regresamos nuevamente. Este juego está bien parejo. Ambos jugadores con poco porcentaje. En la última stock. En este tercer juego. En ese caso Wolfen está metiéndole bastante presión. No logra hacerle ese follow-up a la plataforma. Big Fred está campeando abajo. Abajo de la plataforma buscando que caiga Wolfen. Wolfen le dice que no. Le conecta un... Le conecta un... ¡Uy! Buenos golpes encima de Wolfen. Que está en peligro en la plataforma. Tirando el rabanito. Que no está siendo conectado. Atención que esto puede ser peligroso. Está en las últimas Big Fred. Contra la pared lo tienen. ¡Uy! Pero no, le dice Papi. Un error tuyo. Te lo castigo. Y retoma. Esto es lo crucial cuando estás hablando de los tres mejores de este torneo. Sí. Que si vos haces un error, te lo va a castigar. Y no hay lugar para errores. Están cansados. Están agotados. Estuvieron toda la mañana. Tomaron viajes para estar acá. Y tenemos a dos extranjeros. Mientras el... El San Verano los está esperando en la final. Sí. Eso es cierto. Estos jugadores vienen de... O sea... Big Fred viene de Tegucigalpa. ¡Oh! Un raban o a Perry. Y es suficiente. Excelente juego de parte de Big Fred haciéndolo quedar en stun con ese nabo con el suficiente tiempo de pegarle ese fair. Deja caer el rábano y perfectamente con el rábano luego con el fair es suficiente. Señores, saludos al equipo de Big Fred. Nos está viendo desde... Guineo God. ¿Dónde está Randy? Ahí está Randy. No, no. Ahí está Hugo en el chat. Ah, también. Sí, Hugo está en el chat. Ey, Hugo Hugo. Espameando guineos. Señores, vamos al juego número tres. Bueno, comenzamos nuevamente en el mismo stage en el estadio olímpico. En el juego número cuatro. No me equivoco. En el estadio olímpico metropolitano. Vemos que Wolfen ya cambió a Sephiroth. Yo no soy ningún main Sephiroth, pero... Ey, este Wolfen está como Jay, te voy a decir. Que tiene aquí un montón de personajes. Sí. Óyeme, hablando de Jay, ahorita que lo mencionas en el torneo de Shots, creo que en cada set que tuvo usó personajes diferentes. Creo que en cada uno, un personaje diferente. Es cierto. Cuando vino acá, no le vimos ni una. Que de hecho también se me pareció raro no verlo aquí. Dice que le cortan la cabeza a Wolfen ahí en El Salvador. Que le corta, si no gana. Ey, 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 como así, como así. Yo le miro una camisa que no es delio, por eso está oculto en la cámara. Y Neo God, parece que Big Fred, después de haber perdido contra Wolfen, recibió un buen coaching. Parece que se está adaptando mejor. El down lo ha sucedido. Wolfen probando diferentes herramientas para mantenerse en esto. Big Fred quiere encontrarse con él. Quieren hacer el clásico. Honduras versus Tegucigalpa. Nuevamente regresamos en neutral. Pero en este caso Wolfen ya está off stage. Tiene que tener bastante cuidado. Le salió Mr. Saturno. Wolfen logra agarrarse del stage. Le penaliza ese counter, tirándole a Mr. Saturno. Se lo agarra en el aire. Se lo penaliza. Le hace un side. Zapatazo. Uh, le hace un forward deal. Le hace un backer. Wolfen manda a Big Fred off stage. En este caso ambos están peleando. Logra recuperarse Big Fred. No suelta a Mr. Saturno. Quiere pegárselo en el chip para rompérselo. Le mete el dash attack. No es suficiente. Excelente idea y de parte de Wolfen. Muy buen backer. No es suficiente para matar. No le dio en el switch spot. Ambos jugadores están en kill percent. Le salió un missy pot posiblemente. Ahí a Big Fred con ese counter. Pero no se lo, no se lo punishó. Y fue suficiente para quitarle la primera stock a Wolfen. Wolfen con dos stocks 0%. Big Fred tres stocks con 121%. Si hemos aprendido algo de estos juegos. Los stocks en ventaja no han sucedido. No hemos visto una ventaja clara. Y cada uno de ellos sabe mantenerse el pie firme cuando está en desventaja. Volvemos al neutral. En este caso Big Fred con 0%. Wolfen con 10. Ambos jugadores están buscando una entrada. Ambos jugadores quieren meterle daño. Y de tan siquiera una sola interacción. Wolfen le logra meter. Sí, buena manera de alejarlo. Buena manera de alejarlo para poder shieldear tranquilamente esas esferas. Si en este caso Wolfen lamentablemente se fue off stage cuando le pegaron las pelotitas a Big Fred. O sea, el shield se lo dejó aleativamente pequeño. Si Wolfen no se hubiese ido off stage creo que hubiese tenido chance. No sé, esa represión. Pareciera que Sephiroth es un personaje que sí ha visto a Big Fred. Y le noto la seguridad porque está jugando una desventaja de rango exagerada. Sí. Uy, buenísimo. Turnaround. Muy bueno, Big Fred está off stage. A ver en qué momento no le... Uy, Big Fred, aquí increíble. Entendiendo el juego perfectamente, librándose de ese daño. Tañando el roll para esquivarse. No solo el neutral beat, sino que también el down beat. Perdón, el side beat. El side beat. En este caso Wolfen y Big Fred nuevamente en neutral. Uy. Suficiente ese dash attack para quitarle la segunda stock. Es como te digo, uno quita el stock, viene el otro. Y así va, te la doy, me la das, te la presto, me la devolvés. Sí, aquí realmente es como decís. O sea, ninguno ha tenido un stock de ventaja por tanto tiempo. Pues, al menos no como estamos viendo a Wolfen. Esta es la primera vez que hay un poquito de ventaja. Uy, pero mirá en lo que estoy hablando. Muy buen DI. Excelente air dodge. Le logra conectar ese OP acumulándole 36% de daño. Big Fred está cambiando. Big Fred está buscándoles. Big Fred está buscando ese stitch. Big Fred está buscando ese stitch. Lo está buscando con ansias. Cuando tiene chance de estar solo y meter el down beat, lo hace. No se esperaba ese back air. Para nada se nota por medio del DI. No se lo esperaba para nada. Uy, otra bomba. La amenaza, todos se dan cuenta. La tiene en las manos. Uy. Qué lindo movimiento, tranquilo. Tratando de hacer un air y un approach suficiente para poderlo agarrar. Parece de que Wolfen se lo cancela con ese up air. Hay que abusar de ese rango. Pero Big Fred sabe que no tiene que jugarle encima. Lo está haciendo bien. Y esquivándose perfectamente esos golpes de Wolfen. Los fairs difícilmente están conectando. Big Fred se mueve bastante bien alrededor de él. Está arriba. Una vez más el air que lo levanta. Lo pone en situación de peligro. Esto podría ser para cualquiera. Nos iremos al juego número 5. No. ¿Qué es lo que decide Big Fred? No tiene en peligro. Bajando en el aire. El arse ataque conecta. Big Fred quiere irse de un solo. Se quiere ir a Grand Finals, Big Fred. Esta podría ser la última stop de Wolfen. Tratando de buscar el spike. Cuidado que está en peligro. Puede ser para cualquiera de los dos. Pero Wolfen nos vamos a otro más, señores. Juego número 5. Señoras y señores, Wolfen ha hecho el quinto juego posible. En esta ocasión, Wolfen ya está posiblemente en el último. Bueno, este ya va a ser potencialmente el último juego para cualquiera de los dos. Para Big Fred, para Wolfen. Todos quieren esa play 5. Esta sería, esta sería, iríamos ahorita al juego número 5. Juego número 5. Y luego de esto, inmediatamente nos vamos a Grand Finals. Inmediatamente a Grand Finals. Ahí está Ed, esperando, tranquilo, relajado. Ed está esperando pacientemente al ganador de estos dos. Como francotirador, frío, calculador. Viendo desde lejos. Viendo desde lejos, calculando, analizando, expectando. Estoy, estoy contento de ver que Fred logró hacer un tipo de download. Le sirvieron los consejos probablemente. Cierto. Yo no creo que haya jugador que se lo tome en serio. Que al perder no va a pedir qué hice mal. Qué no estaba haciendo o qué hice mal. Entonces, parece que Fred sí le tomó la seriedad a las cuestiones. Vino con otra idea. Y se lo está tomando más en serio ahorita. Escucha, Katsuya. Y vamos ahora a juego número 5. ¿Y a quién es que está? Tiraron. Volvemos al... Uy, Katsuya versus Daisy. Vamos a ver. Doble D. Aquí te tenemos presente. Katsuya, Daisy. Así dice. Bueno, uno dice que gana Daisy. El main Daisy. El main Katsuya dice que gana Katsu. Entonces, vamos a ver. Siempre que bonito. Golpes. Lo está teniendo en una situación de peligro. 50-60. Poco a poco elevándole el porcentaje. Big Red cambiando. Dash Attack para elevarlo. Lo quiere tener en el aire. Un early stock podría ser suficiente. ¡Oh! ¡No! Castigado, pero perfectamente. Se le lleva el stock. En ese caso, Wolfen ya está en una desventaja. Comenzando el juego. No ha pasado ni un minuto cuando pierde la primera stock. En ese caso, creo que salió en una mejor posición. Sabiendo que Daisy puede estalear bastante con ese... Con el flote que tiene. Lo puede buscar bastante, bastante offstage. Big Red diciéndole, no le tengo miedo a tu caso. Ya no me importa el DLC. Yo no pagué 5 dólares y no le tengo miedo. Los golpes, 80%. Wolfen está en un poco de peligro. El último, gente. El downtown conecta. Fuera del stage. El rabano que conecta. El recovery. Está siendo castigado. Pero el último logra entrar tranquilamente. Wolfen de regreso al centro del stage. No lo quiere perder. Esta vez de regreso afuera. Lo quiere tener lo más castigado posible. 140% solamente fuera del stage. Bueno, vemos que Wolfen no está en la mejor posición ahorita. Ya perdió dos stocks. No le ha quitado ni una a Big Fred. Big Fred con 115%. Y no se rinde. Big Fred está tratando de exprimir lo que pueda de esa tercera stock. Deici haciendo el damage. Está enojada. Está molesta. Vio la película de Barbie. Sabe el poder que tiene. Viene con ellos. Golpe fuera del stage. Wolfen lo podría tener amenazado. Pero Big Fred está con todas. 66% de Wolfen. Esta es la última stock de Wolfen en el torneo. ¿O no? Big Fred castigándolo. El side beat. Perfecto dentro del stage. Ahora es Wolfen el del castigo. Un error. Y viene el punish. Tiene que tener bastante cuidado Wolfen. Con 118%. Ya puede morir en cualquier momento. Ya está en kill%. Big Fred apenas está con 45%. Amor está en neutral. Se le está dificultando bastante a Wolfen entrar. Logra mandar a Big Fred off stage. No es suficiente. El stalling de Day se le está dando bastante a Big Fred. Uy. Big Fred dándole vuelta. Quiere tomar control del stage una vez más. El Fear que lo envía afuera. Va a quererse recuperar. Esta vez se ha castigado exactamente igual. Señores Big Fred logra eliminar a Wolfen de este torneo. Y se posiciona a la gran final de Usigalpa en el escenario. Exagerado muchachos.